Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 What are you choosing? Degrading women or revolution? We choose revolution. Degrading women or revolution? I choose revolution. America's first revolution. I choose revolution. America's first revolution. I choose revolution. Destroying the planet. A revolution. I choose revolution. Destroying the planet. A revolution. I choose revolution. Kill each other. A revolution. I choose revolution. A revolution. Chasing dollars. A revolution. I choose revolution. Living in fear. A revolution. I choose revolution. A revolution. White supremacy. A revolution. A revolution. Patriarchy. A revolution. A revolution. I choose revolution. Genocide or revolution. I choose revolution. A revolution. And what's the solution? Revolution. And what's the solution? Revolution. So who are we? The Refton Court. Well who are me? The Refton Court. Yes. Who are me? The Refton Court. And who's our leader? Baba Bakker. Now who's our leader? Baba Bakker. And what's the problem? The whole damn system trip to the USA. And revolution is the only way. Revolution is the only way. From all of the men are USA. From all of the men are USA. A revolution is the only way. Revolution is the only way. RPM is the only way. Kara trasawdler's in the, U.S.A. Revolution is the only way. Oneko and всеartenian. Revolution is the only way. Martin is the only way. From all the monde to the U.S.A. Revolución es la única manera. Revolución es la única manera. From India to the USA. Revolución es la única manera. Cuando llegamos allí, voy a salir de la caja y seguirme en el parque. Y revcom 4, por la emancipación de la humanidad, voy a mostrarles dónde se linean. ¿Cómo se puede llegar a esta? ¿Cómo se puede llegar a esta? Revolución es la única manera. Revolución es la única manera. Revolución es la única manera. ¿Cómo se puede llegar a esta? Revolución es la única manera. Revolución es la única manera. Voy a ir a la otra. Revolución es la única manera. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video